El área de normalización lingüística del Concello de Ferrol va a repartir más de 150 ejemplares del libro O meu primeiro Celso Emilio, con el que se pretende dar a conocer a los más jóvenes la vida y obra de este escritor gallego en el centenario de su nacimiento. Un libro que además se va a complementar con otra actividad, un concierto que tendrá lugar el próximo día 12 de noviembre. Aprovechando el centenario de su nacimiento, el Concello de Ferrol a través del Departamento de Normalización Lingüística distribuirá más de 150 ejemplares del libro O meu primeiro Celso Emilio, elaborado por Xiana y Xosé Lastramuruáis. El libro incluye además un CD con los poemas musicados. A parte de esa biografía, de esa antología, pues, acompáñase con un CD onde van oito pezas de Celso Emilio Ferreiro interpretadas por María Banuela, Mero, Mini, Xiana, e acompañado, pues, un elenco de músicos que además van ser los que van a estar aquí presentes en directo. A través de este libro, los autores pretenden dar a conocer la vida y obra de uno de los escritores gallegos más importantes, creador de la agrupación NOS y premio de la crítica de poesía gallega por la obra Onde o Mundo se llama Celanova. Desde el área de Normalización Lingüística del Concello de Ferrol, a parte de adquirir 150 ejemplares de este libro, también correrá con los gastos del concierto que se celebrará el próximo 12 de noviembre en el Jofre. Se está a distribuir entre os centros educativos este libro que te desde antes, o meu primeiro Celso Emilio Ferreiro, e a esto irá acompañado a celebración de dos concertos no Teatro Xofre. Un deles de mañán, en horario de mañán, para os centros educativos, e outro en horario de tarde para o público en Xeral. 45 días, tienen que esperar los pacientes del área sanitaria de Ferrol para someterse a una operación de cirugía, y 67 para una consulta. Son los últimos datos presentados por el Sergas con respecto a las listas de espera. A septiembre de este año esperaban para una operación quirúrgica un total de 1.125 personas, 400 menos de las que esperaban hace un año esta actuación importante para mejorar su salud. El Sergas hizo públicos los datos de las listas de espera para cirugía y consulta. El área sanitaria de Ferrol mantiene las cifras de espera con 45 días de media para una cirugía y 67 días de demora media para una consulta. En la demora de cirugía continúa el descenso progresivo en relación con los mismos trimestres de años anteriores, mientras que consultas se mantienen cifras semejantes. En septiembre esperaban para una operación un total de 1.125,410 menos que en 2011, y esperan una media de 45,7 días frente a los 49 del mismo periodo del año anterior, un mes por debajo de la media de Galicia, que se sitúa en 77 días. Desde el área sanitaria de Ferrol afirman que ningún paciente prioritario espera más de 30 días. Y ayer en Debate en Televisión de Ferrol con nuestro compañero Fernando Rodríguez hemos analizado los resultados de las elecciones del pasado 21 de octubre, unos resultados plasmados en nuestra comarca con las votaciones de los vecinos de Ferrol Terra. Alternativa Galega de Esquerda y Partido Socialista no restan legitimidad a la contundente victoria electoral del Partido Popular en las pasadas elecciones autonómicas, pero señalan que el descenso del número de votantes a la formación de Núñez Feijó debe tenerse en cuenta en las decisiones que se tomen en la próxima legislatura. El Partido Popular pierde en estas elecciones 106.000 votos y el conjunto de los partidos de la izquierda parlamentaria pierden 111.827. Con esto, quiero decir, no podemos obviar la desafección que en estas elecciones se produce o se incrementa entre los ciudadanos y la clase política, o por lo menos la política parlamentaria, los partidos que están representados o que estamos representados en el Parlamento. Por su parte, desde el PP se recuerda que la campaña electoral desarrollada por este partido fue más dura que la del resto de formaciones que concurrían a estos comicios debido a los incidentes acaecidos en la noche de la pegada de carteles. El secretario de Participación del Partido Popular en Ferrol, Manuel Bustavad, lamenta esta situación y destaca el mérito de la victoria. Hemos sufrido cambios continuos de programación y hemos sufrido además una constante movilización sindical con convocatorias de manifestaciones que terminaban curiosamente siempre en los sitios donde el Partido Popular celebraba sus actos electorales. Bueno, yo creo que los sindicatos también tienen que reflexionar sobre cuál ha sido su papel en estas elecciones y cuál debe ser el papel de los sindicatos. Nos vamos hasta Narón ahora porque en el pleno de ayer el Partido Popular se opuso a la subida de precios a ese incremento que a partir del año 2013 se va a reflejar en las ordenanzas y tasas municipales. El concejal popular Hipólito Fariñas está al equipo de José Manuel Blanco, un cuatripartito formado por Tega, PSOE, Vénega y con presidencia gálega que se busquen otras fuentes de ingresos para evitar castigar a los ciudadanos más en estos tiempos de crisis. La Corporación Municipal de Narón aprobaba en el Pleno Ordinario celebrado en la tarde de ayer un incremento de las ordenanzas fiscales para el año 2013 con los votos a favor de los grupos del Gobierno Municipal y el voto en contra del Partido Popular. Hemos votado en contra de que en unos momentos de crisis de dificultades económicas se grave a las familias con un 2,2% más de subida de las tasas y de la subida del agua. Otro 2,2% que sumado todo esto al 5,4% que se subió el año pasado supone un aumento en el plazo de menos de dos años del 7,6%. En líneas generales las tasas subirán de media un 2,2%, el equivalente al IPC interanual, así como la compensación del incremento del IVA en los casos en los que se abona. Asimismo se mantienen las bonificaciones para las rentas más desfavorecidas que pueden llegar a cubrir hasta el 70% de la tasa. Desde el PP se cree que en lugar de incrementar los impuestos deberían buscarse otras fuentes de ingresos. Por ejemplo, tenemos ahí actuaciones como las del plan Ferrol en la que la presencia de nuestro ayuntamiento es testimonial, lo cual quiere decir que hay una muy baja gestión, una muy baja calidad de gestión a la hora de captar recursos y todo esto al final tendrá que ser sufragado con los impuestos de todos los naroneses. Fariña recordó que durante la época de bonanza económica en la que llegó a haber ingresos de 1,2 millones de euros se gastó en lugar de invertir con una previsión a largo plazo. La Diputación Provincial de Acoruña otorga al Arsenal Militar de Ferrol la medalla de oro por su valor histórico y también por su relevancia social y económica. Una importante distinción que recibirá el Arsenal ya que está considerada por la Diputación Provincial de Acoruña estas instalaciones como una de las obras maestras del Estado. El Pleno de la Diputación de Acoruña aprobó esta mañana por unanimidad conceder la medalla de oro al Arsenal Militar de Ferrol por su valor histórico y su importancia social y económica para la provincia. La propuesta revela que desde 1775, año de finalización de las obras, la instalación ha sido determinante en el desarrollo de la comarca de Ferrol Terra. Destaca además que la capacidad y calidad constructiva de estas instalaciones han servido como apoyo logístico de los sucesivos planes navales de construcción y sostenimiento de los buques de guerra. El documento insiste en el valor funcional y simbólico que tiene para la comarca de Ferrol, además del valor formal de una construcción innovadora en su época, gracias a los diques de abrigo, los puertos de las dársenas o las arquitecturas antiguas de la Sala de Armas o la Puerta del Dique. La Diputación afirma que el Arsenal es una obra maestra del Estado que se puede considerar un testimonio excepcional y único de la cultura del siglo XVIII y sus evoluciones en los siguientes siglos. Por eso se merece la medalla de oro de la provincia. Vamos hasta el puerto comercial Fernández de la Dreda para conocer el tráfico de mercancías. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Meteo Galicia nos informa del tiempo del que disfrutaremos durante este fin de semana. En la jornada del sábado, Galicia quedará bajo la influencia de un anticiclón centrado en el norte. Los tiros estarán más cubiertos cuanto más al norte con algunas precipitaciones en comarcas de Acoruña. Las temperaturas mínimas no tendrán cambios significativos, mientras que las máximas descenderán de manera moderada con sensación térmica de frío. Los vientos soplarán del noroeste. Intervalos nubosos con chubascos mañana en ferrol, temperaturas mínimas sin cambios significativos y máximas en moderado descenso. El viento soplará moderado del noroeste durante todo el día. En titulares les recordamos algunas de las noticias más destacadas del día. El Comité de Empresa de Poligal continúa con el encierro en la fábrica. Los sindicatos danuncian que la compañía pretende aplicarles una bajada de un 25% en sus salarios. El Concello de Ferrol pagará los 11 meses de alquiler de una familia de San Pablo que iba a ser desahuciada. El matrimonio deberá conseguir recursos económicos para abonar las próximas mensualidades. La Diputación de Acoruña otorga la medalla de oro al Arsenal Militar de Ferrol por su valor histórico y su relevancia social y económica. Considera la instalación como una de las obras maestras del Estado. Pues hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy. Les dejamos con otra información la deportiva de este fin de semana que viene como siempre de la mano de nuestro compañero Jesús Garrido. Disfruten del fin de semana y nos vemos el lunes. Buenas noches. Buenas noches.